Listo, otro parque de la otra, de esas, de la pilota, en el aire, la gargón, si, la miraste, si, pues ya quedamos palomas, pero ya no se, donde están. Es que bajaron. No, no, pues yo no sabía, nomás miré que volaron, no sabía por qué, nomás que llena el árbol, ahí mire que chocó, yo pensé que habían chocado dos pájaros, dos palomas, pero ya mire todo, así lo bajaron, ya mire que, que era un falcón. Mirá todos los pajaritos, uno, dos, tres azules gritando. Míralo. Oigan que, chiquitos, que me ha hecho. Mira la ardilla, anda como en la cola, mira. No te ven acelerada. Estos pajaritos están acercando mucho, se nos agarra. No, no se agarra, ya está entretenido acá. Mira, llegó otro cuatro. Vamos a ir, 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 vamos a ir. Ese es un peligro para los pajaritos también, vamos a agarrar palomas. Vamos a quitar más espacio las palomas. Vamos a ir. 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 Qué bonito, a ver si le puedo hacer chico pecho con la cámara de mi hija, a ver si no hay mucho ruido porque te está oyendo. Está volteando para acá. No hay mucho ruido. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, yo no, I no... No, I don't have socks He's leaving I wear it He's pushing his hair, dude ¡Oh! ¿Está bien? ¿Por qué se mueve? ¿Y eso? ¿Ahora no asesas así? ¿Está bien él moviendo los pies? ¿Está bien lo que hace así? ¡Suscríbete! 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 Ok. Ok. I guess. It's good. It's good baby. Baby. If you want to. Thank you. Uh-huh. Uh-oh, uh-oh, she's so squirreling. Giddy, Giddy, Giddy. There's her squirrel. 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 Gracias. 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 Entonces vamos a meter. Cuatro segundos. Tenía que ir a acaller. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No. No, 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 no. Yeah. No, no, no. Where's the phone? My ear. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Let's go, Miku Do you see that again? Yeah, I don't know What time did you go to sleep? 12? Yeah, it was 12 Because it was 11.30 when you were still goofing around Oh yeah, yeah, I don't know 11, it's very 11 Looks like that Yeah, you guys don't know It's good to know what to do It was a good movie Yeah, it was a good movie Yeah, it was a good movie Yeah, it was a good movie ¡Gracias! 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 Aquí está el pantalón Aquí en sí hay un glass falling off ¿Lo hiciste así? ¿Tú le has hecho la ropa sucia? ¿Cómo allá? Ya, mejor el reglito colando ¿Tú le has hecho la ropa de la ropa de la ropa de la ropa de la ropa? ¿Tú le has hecho la ropa de 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 la ropa? ¿Va? ¡Calmese! Es gotta drink some water Vámonos hijo Vámonos hijo I get it, I'll be doing it No, that's wrong Do you want water? Take water, me Nope Do you want the water? Yeah If you buy water, bring the bottles back Sure Come on, oh my god Mom is looking back at us I was looking away I dropped this Where, where is he? What happened so far? I don't think He's just watching the squirrel The squirrel is daunting Look at her Yeah Yeah You know Where is he? Oh is that another thing? Yeah there There's another one on the tree Yeah I'm gonna go There's another one on the tree How'd I go? Gracias. 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 Yo he tried doing that but it keeps They'll do the feet Do the feet now Look Oh Push On that Is it going to go down? No, I was thinking of the legs Legs are already Legs are already Here's some soft pebbles Can you take a shower? Did you have a shower like you said? No Did I give her a shower or no? She stopped Yeah She's sleeping You know she's sleeping Did she go sleeping with her? No This hand was frozen in the morning What was it? You know how when you put your hand on the wall All night and you wake up The other hand is nice and warm The other hand is all freezing cold Never? Never like five times I'm going to wear a cold glove I'm behind me a long time I'm not sure Look she's at the ribs And then this one keeps dying Now the Book of the Game And when I'll have some enemies And this one Oh Here we go ¡Suscríbete! ¿Hawk? ¿Dónde está el niño? 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 y 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 no, 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 no. Sipi, chato, 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 chato. I let bees stick to my head in even though I never listened to that song. It's kind of weird. Like I used to listen to it a lot more. Like I haven't used it in, like, three years or two. And now it's just like... In my head. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!